Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo el bug, ya os digo que no está muy roto como otras veces, pero bueno, pulsamos sobre la lupa al lado de jugar, aquí tenemos el código, le damos a intro, pulsamos sobre el mapa, ponemos privado, seleccionar y luego a jugar directamente. Empiezo en el 240, me faltan más de 9000 para el siguiente nivel, aquí tenemos a dos bananines, tenemos que ir al de la izquierda, nos subimos encima, hacemos un gesto, aquí recogemos el lanzaventosas, y de normal esperaríamos entre 10 y 30 minutos, pero como os he dicho en el video anterior, me da la sensación de que esto no funciona muy bien desde la actualización del martes, tengo que hacer pruebas, pero bueno, os recomendaría esperar más, si podéis de hecho iros a comer, a cenar, lo que sea y dejarla aquí ausente, mejor. Una vez que pase el tiempo que cada uno decida, pulsáis el botón de FK y cruzamos el portal, contra más tiempo esperando, mucha más experiencia, iremos uno a la derecha, cuando llegamos a la esquina miramos para arriba, pulsamos el botón, ahora tenemos que entrar dentro de la mansión recto, y vamos a engancharnos arriba del todo en la parte izquierda, abrimos la puerta de la izquierda, nos subimos en las lavadoras, miramos justo para esta esquinita que tenemos en la cabeza, vamos un poquito hacia el lado y encontraremos el primer botón que lo vamos a pulsar, mientras nos da experiencia, cruzaremos el portal e iremos uno hacia la izquierda, ya sabéis que hay cuatro esquinitas en el mapa, cuando lleguemos a la esquina miramos para abajo, pulsamos el botón y vamos a tirar hacia adelante y nos dejamos caer al fondo. Una vez que estemos aquí, miramos para arriba, nos enganchamos, veréis esta bandera y la puerta de salida, vamos hacia la puerta y hacia la derecha, arriba hay una cámara con un muñeco, que bueno, es el alien de esta zona, básicamente, pulsamos el siguiente botón, vamos a cruzar el portal y giraremos uno a la izquierda y dos a la izquierda, es la esquinita izquierda inferior y también os podéis guiar por el fondo, cuando lleguéis a la esquina miramos para arriba, pulsamos el botón y nos tenemos que enganchar en el tejado, exactamente en la parte izquierda, tenemos que ir al otro lado, veis ahí los setos, los tres, bueno, pues nos enganchamos, nos dejamos caer, lo que sea, tenemos un sofá con un botón que lo vamos a pulsar, de nuevo cruzaremos el portal y en esta ocasión vamos a girar uno a la derecha y dos a la derecha, esquinita inferior derecha, llegamos a la esquina miramos para abajo, pulsamos el botón, con el lanzaventosas miramos a la derecha y nos enganchamos en el edificio superior y luego nos enganchamos aquí en las escaleras, abrimos la puerta, vamos hacia la derecha, exactamente hacia aquí, hay como una sala de ordenadores, una silla y un huevo que vamos a pulsar también su botón, cruzaremos el portal e iremos uno a la derecha, llegamos diagonalmente a la esquina, que ahí es donde está el botón, en su parte izquierda empezamos a construir rampas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, suelos hacia la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, rampas a la derecha, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, suelos hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí enfrente encontraremos el último botón, lo vamos a pulsar, giramos a la derecha y ya sabéis que cada diez minutos nos dan cien monedas, las canjeamos como queramos, si queréis experiencia extra, venimos a la parte izquierda de las armas, recogemos la espada, luego vamos a pulsar el botón al lado de la taquilla, dejamos el personaje aquí a FK, iremos recibiendo monedas, cuando nos cansemos pulsamos el botón para salir, ya os digo que os recomiendo esperar más tiempo en el inicio, porque a lo mejor esperando diez o quince minutos más os dan cien mil más, bueno lo dicho, pulsamos el botón para salir, canjamos las monedas, nivel doscientos cuarenta y tres, me faltan veintisiete mil para el siguiente nivel, hemos subido casi tres niveles, ya sabéis que podéis repetir el mapa donde lo volverá a la sala y en dos veces conseguir sobre seis niveles incluso más, ya veis también que el vídeo es más corto que otras veces, así que nada, espero que os haya gustado, por supuesto también cuenta para las misiones de experiencia, eso sí, me he dado cuenta que no va sumando dentro del mapa, es cuando salís del mapa, así que nos vemos mañana con nuevos vídeos. Dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.